Bienvenidas y bienvenidos una semana más a RACO Taroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 136 del RACO, que ya estamos por aquí en Twitch, también en otras redes sociales cuando nos escuchéis esta noche o mañana por la mañana. Y bueno, una semana de Valencia Basket en la que arrancó después del parón por las elecciones, arrancó con derrota contra la Virtus de Bologna, 87-74, victoria al final del partido contra Valencia, 111-93, poníamos un tuit esta mañana que era la victoria con más puntos desde hace más de dos años, creo que es, por parte de Valencia Basket, y también el femenino ganó en casa contra Llinona, 74-52, este sábado a las 4 de la tarde, después de la polémica que surgió con los cambios de horario y todo eso, que si nos da tiempo pues también podremos comentar. Antes de nada, como siempre, presento a los contenturios de este programa, que son Raúl Rodenas y Miguel Domenech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Activando un poco ya el modo de fallas, que aquí para algunos es época de diversión y para otros es época de trabajo y de dejarse la voz. No dejamos la voz, pero cada uno por sus motivos. Pero tú no trabajas y te dejas la voz. Claro. Y luego a uno se la deja, no canta, pero se la deja. Raúl, ¿cómo estás? Bien. Es que el único que trabaja es el que va dando lecciones. O sea, el único que no trabaja. Tócate los cojones. Es verdad, es verdad. Durante fallas, ¿eh? Que luego el que no trabaja durante el resto del año soy yo. Sí, eso es un favor. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Dentro de poco ya me veréis sin pierna prácticamente, ¿no? Dentro de una semana seguramente. Pero bueno, hasta que llegue el momento, estaremos por aquí. Y nada, presentamos al invitado de esta semana, que es el gran Marc Castillo. Entrenador, comentarista de Movistar recientemente también. Y si veis unos hilos muy chulos de jugadas, de análisis técnico y también de gigantes de hidroliga, pues es Marc Castillo. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantadísimo estar aquí con vosotros. ¿Cómo es eso de hacer los hilos? Porque a nosotros que somos de baloncesto, nos gusta mucho verlo. ¿De dónde surgió también un poco la idea y por qué lo haces? Cuéntanos un poco el por qué. Pues mira, yo en esto empecé en el 2017. Empecé de la manera más cutre posible. Cogiendo un vídeo, captura de pantalla, editando la captura de pantalla, metiendo la captura de pantalla entre los dos cortes de vídeo y ahí como si fuese eso el tema del análisis. Y pues esto fue derivando, fue derivando, fue derivando. Y entonces empezamos, yo empecé a ver que en Twitter petaba mucho el tema de formato hilos, explicando en aquel momento cualquier cosa, sobre todo cosas científicas, cosas de divulgación. Y yo le empecé a dar vueltas y dije, ostras, pues ¿por qué no se divulga también el baloncesto? Desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista que sea accesible a la vez. Entonces, empecé unos hilos que eran muy técnicos y poco a poco los fui adaptando más a decir, vale, pues yo creo que más allá de todo esto, esto tiene que llegar a la gente. Y a la gente le tiene que interesar y tiene que ser un contenido accesible. Y entonces, pues eso, poco a poco fue mutando, los hilos fueron siendo una cosa que ya se usa para prácticamente todo. De hecho, también han surgido en el fútbol, por ejemplo, para todos los deportes prácticamente, yo creo que ya se usan los hilos como herramienta de análisis. Y entonces, pues bueno, una cosa te va llevando a la otra y al final también los Euroliga gigantes, la gente que mueve el mundo del media de baloncesto, pues acaba interesando también por ese formato y tuve la suerte, pues dijeron, hostia, pues me gustaría tener no un contenido de este tipo, sino tu contenido. Y entonces, de ahí, de ahí ya sí ha sido el tránsito. Un poco la evolución, ¿no? Porque ahora te escuchamos desde hace, no sé, desde hace poco tiempo, ¿no? Movistar, las retransmisiones y un poco cómo es la experiencia, ¿no? Porque no sé si antes habías comentado partidos o no, pero ¿cómo está siendo la experiencia en comentar partidos? No, yo partidos no había, vamos, había hecho aquí dos en Cataluña, los últimos tres años había hecho dos, pues para una plataforma de red de teles locales, que son los que aquí daban, pues eso, la categoría antes de Liga EVA o un partido de Liga EVA, también estuve comentando. Y nada, pues quedamos a desayunar un día, me abrió Franfermoso por Twitter, quedamos a desayunar un día, hablamos, nos conocimos bien, todo bien, pasó el tiempo, pasó un año bien, bien y entonces me dijo, o sea, a mí me gustaría en algún momento, pues hacerte una prueba para ver qué tal, para el tema de retransmisiones y tal, y yo, pues claro, lo necesites y lo que sea. Y nada, hicimos la prueba y al cabo de un mes y medio de haber hecho la prueba más o menos, me dijo, oye, hay la posibilidad de poder empezar a incorporarte aquí. Y nada, pues a partir de eso, pues bien, la prueba entiendo que fue bien, esta experiencia de momento también entiendo que está yendo bien, si me dejáis de ver, pues ya sabéis lo que ha pasado. Y entonces nada, en teoría el tema es ir pues eso, vamos a ver hasta dónde llega y disfrutando de la experiencia, porque al final es eso, una experiencia más y eso, sin más. No, pues no sé si has dado de Valencia Basket, pero bueno, lo que vamos a hacer sí que es analizar, bueno, la semana de Valencia Basket y un poco desde tu perspectiva cómo está siendo la temporada. Recordamos que Valencia Basket, pues eso, perdió contra la Virtus de 13 el jueves, ayer ganó contra Valencia en casa. Y antes, Raúl, Miguel, ¿cómo habéis visto esta semana? Y un poco si era lo que os esperabais o si que ha sido algo más traumática la derrota de Virtus. Si quieres empezamos contigo, Dom. Sí, bueno, yo creo que la semana fue una semana negativa, porque ayer, o sea, me refiero, el partido que haces en la Virtus es un partido, en mi opinión, preocupante. Porque yo era de los que esperaba, iluso de mí, que este parón de dos semanas tras la Copa, con las ventanas, pudiera servir un poco de pequeño reset para limpiar todo lo negativo que se había acumulado durante la Copa y antes de la Copa y para limpiar toda esa atracción negativa. Y volvimos a ver un Valencia Basket poco competitivo. Un equipo que hace un mal cuarto, tiene un mal momento de baloncesto y luego no es capaz de encontrar recursos para volver al partido. No es capaz de encontrar recursos en ataque, pero sobre todo en defensa. Y a mí lo de la defensa es algo que ya me preocupa, porque este equipo, cuando ha sido fuerte, ha sido fuerte siendo un equipo duro defensivamente. Y en ese aspecto el equipo ha perdido mucho. Entonces, para mí derrota muy preocupante, porque además también ves el calendario y si Valencia Basket quiere meterse en el play-in de la Euroliga, va a tener que sacar algún partido de la dificultad del campo de la Virtus. Porque le quedan tres en casa, cuatro fuera y uno en casa es este jueves contra el Barça. Que no es un partido cualquiera. No es un rival flojo, ni mucho menos. Entonces, yo esperaba el jueves, no te digo ganar, pero sí que te digo que Valencia Basket fue un equipo competitivo y no lo fue. Y ayer contra Valencia, pues bueno, es que no sé. No quiero faltar respeto llamando pachanga al partido de ayer, pero es que tuvo trazos de partido pachanguero, de poca defensa. Lo bueno es que el equipo consiguió al final encontrar recursos. Siempre se confía que un partido así pueda ser un estímulo para algunos jugadores que no estaban encontrando su sitio. Igual Roverson le puede servir. Pero bueno, al final también ganaste metiéndole 100 a Valencia en su casa y tampoco fue un punto de inflexión, ni mucho menos. Así que al final, pues bueno, pesa bastante más lo que vimos en Bolonia que cualquier otra cosa. Sí. Raúl, ¿cómo viste la mano? Empezando por el final, el partido de Valencia quizá era la tónica que yo me esperaba a principio de temporada que iban a tener partidos ACB en casa contra rivales teóricamente inferiores a Valencia básquet. Y es que el hecho que veíamos en el primer tercio de la temporada de que si tú quieres sacar partidos tienes que estar al 100% en defensa, pues con el paso de las semanas llega un momento en que una forma u otra no es sostenible, porque van cayendo jugadores, va habiendo desgaste físico y eso al final pasa factura. A mí el hecho de ser capaces de sacar un partido a base de puntos y de anotación sin quizá un desgaste físico muy grande, pues no diré que me gusta, pero sí que creo que es un registro que no habíamos visto todavía esta temporada de Valencia básquet. Con lo cual, bueno, no creo que sea un punto de inflexión, evidentemente, ni mucho menos, pero sí que creo que es positivo ver que el equipo, pues de alguna forma también rompió ese dato, que Valencia básquet era incapaz de sacar partidos en los que encajaba más de 80 puntos, pues bueno, al menos, es que al final estamos hablando de una plantilla a nivel Euroliga, si una plantilla a nivel Euroliga no es capaz de sacar un partido en casa contra el colista de la Liga Andesa, pues bueno, al final creo que Valencia sacó el partido como tenía que sacarlo y punto final. El problema está, como decía Dom, en el partido previo en Bolonia, venías de semana y media prácticamente de parón, en el que después de caer en semifinales contra el Madrid y de hacerlo en unas circunstancias, pues que de una forma u otra dejaron el rumrum en la gente, pues yo creo que todo el mundo esperábamos una imagen distinta a la que vimos, y esa imagen la vimos durante un cuarto, el equipo salió bien, pero hasta ahí llegó y veíamos un equipo como de forma habitual, pues colapsado en ataque, que al final vivías de cortes inteligentes de algunos jugadores o de individualidades de Chris Young, Brandon Davis y algo de OJLA, pero bueno, al final Valencia Basket que de una forma u otra en ese partido daba la sensación de que se había olvidado de qué es lo que le había hecho sacar partidos en semanas atrás, y creo que evidentemente va a estar muy caro el play-in de la Euroliga, pero yo creo que aquí nadie tiene ninguna duda que jugando así Valencia Basket no es candidato ni entra. Marc, ¿cómo has visto esta semana especialmente de Valencia con los dos partidos? Bueno, el partido de Valencia sí que es verdad que a nivel ofensivo, antes de charlar estaba repasando un poquito de datos, de estadística avanzada y todo esto, y a nivel ofensivo pues sí que es el partido más eficaz que tienes, porque estás casi en 1.3 de puntos por posesión, que esto es altísimo, o sea, la media de Valencia Basket está en el 1,1, y está como, bueno, pues disparado en este aspecto. Aquí el tema es, si tú consigues generar unas ventajas de esa calidad en los partidos más exigentes, eso es lo que te lleva a dispararte a nivel de anotación. En un partido como el de Valencia, que yo creo que se mezcla, pues que evidentemente Valencia no tienes los recursos, sobre todo defensivos, también Valencia usa muchas zonas, que eso también suele liberar más tiros y todo, pues esa calidad de ventaja que tienes en el partido contra Valencia es lo que no puedes sacar ni por asomo en los partidos de máxima exigencia, que es un poco lo que le pasa el día de la Lutus. Valencia, la sensación es que sí que tienes jugadores de calibre suficiente para generar ventajas importantes, porque Chris Jones ya ha demostrado ser un jugador que sí que es capaz de marcar esas diferencias. Esta versión de Pangos, por ejemplo, no te sirve, pero la entrada de Anderson también me parece un acierto importante. Pero me da la impresión de que ahora mismo, a nivel generación sólida, el único que te da en grandes escenarios de máxima exigencia competitiva es Chris Jones. Y no es un jugador que el equipo esté pensado para orbitar a su alrededor, tampoco, porque no es esa la orientación que tiene Valencia Basket. Entonces yo creo que todo eso es lo que a mí me acaba dando la impresión de que, bueno, sí, tenemos un juego interior muy potente, pero que en las grandes citas, en los grandes momentos, no es algo que te esté solucionando la papeleta y que te esté ayudando a competir en los escenarios de máxima exigencia competitiva. A mí esa es la impresión un poco que me da Valencia Basket en este punto de la temporada, habiendo pasado, pues por eso, un inicio que dijimos, bueno, pues muy bien, y después, pues esa racha de partidos también que tuvo, que parecía que todo se iba para abajo. Sí, y que, no sé qué razones encuentras de ese arranque tan bueno, ¿no? También hubo un bajón muy importante. Y luego sí que ha sido un poco montaña rusa. La defensa ha sido, después de Olimpiakos, o junto a Olimpiakos, la mejor defensa de Europa a nivel de Basqueta Veras. Luego, en estadística avanzada sí que hay distintos datos, ¿no? Pero, a nivel general, pero claro, los últimos partidos ya no se está viendo esa defensa. ¿A qué crees que se debe? Si los otros equipos van mejorando, si tú has caído en ese sentido a nivel físico, o, pues bueno, no sé, un poco como... ¿Qué razones encuentras a ello? Bueno, yo creo que durante la temporada todo el mundo ajusta. Entonces, al principio de temporada los datos son pocos, el volumen de partidos es poco, es más complicado tener claro cómo atacar a los equipos y al principio siempre suele ser un poquito más fácil, pues frenar al ataque. Y más teniendo en cuenta que Valencia Basquete es un equipo que ha cambiado sustancialmente de un año a otro. O sea, no servía mucho las referencias que pudiesen tener de la temporada pasada hacia esta. Entonces, a mí me da la impresión de que Valencia Basquete, a nivel defensivo, sí que tiene piezas muy claramente que van a ser atacadas. Pues me viene, evidentemente, esta versión de Kevin Pangos a nivel defensivo te condiciona muchísimo. Chris Jones también es un jugador al que le cuesta estar 40 minutos plenamente operativo. Y la condición física de Stefan Jovic, pues bueno, el hombre va haciendo lo que va pudiendo, pero tampoco está en un punto de máximo apogeo físico. Entonces, a partir de eso, para mí las defensas se construyen mucho. Pues cómo defienden los dos más implicados en la situación que hay más en el baloncesto moderno, que es el bloque directo. Entonces, te condiciona mucho cómo está defendiendo el base y cómo está defendiendo normalmente el 5, que es el que coloca más volumen de bloqueos directos. ¿Es Brandon Davis un especialista en eso? Yo creo que no. Bubacar Touré está saliendo como habían pensado y más con el nivel, porque al final yo creo que él sí que venía a aportar ese papel de, entre comillas, especialista defensivo, pues han encontrado con la lesión. También Inglis yo creo que le falta tamaño para asumir esa rotación de 5. Jaime Pradilla creo que tiene el mismo problema ahora mismo y no está muy claro el desarrollo como 4 o como 5, que eso también es un tema que tendrían que acabar de decir, bueno, pues vamos a tirarlo por ahí. Entonces, da la impresión de que, bueno, y que a partir de ahí todo se te va a complicar, porque toda la ventaja que te genere en ese bloqueo directo es lo que vas a estar arrastrando todos los ataques. Y yo creo que Valencia Vásquet había empezado muy bien en ese sentido, con todas las piezas involucradas, con los equipos lo que decimos, ¿no? Que al final cuestan y que una Euroliga es muy dura, porque con todos los partidos aquí todo el mundo ajusta, todo el mundo hace muchas defensas, todo el mundo planea muchísimas cosas. Y cuantas menos piezas y eslabones débiles tú tengas, pues al final eso es el equipo más competitivo. Y a día de hoy a mí me da la impresión de que Valencia Vásquet tiene bastantes jugadores que le tienen que ayudar en ataque, pero que en defensa no les están dando el nivel. ¿Don, Raúl? Sí, yo, Marc, quería hacerte una pregunta. Y es que en Valencia hemos estado, llevamos toda la temporada, en principio no tanto, pero desde que el equipo empezó a encadenar derrotas, muy preocupados con el ataque estático, ¿no? Y el tema de los, sobre todo, la poca amenaza exterior del equipo. Tú, siguiendo la temporada de Valencia Vásquet, ¿a qué achacas que el equipo en estático sea un equipo tan poco, sea un equipo tan previsible y que tenga tan poco, digamoslo, que sea un equipo que no involucre muchas veces a sus cinco jugadores en ataque? Bueno, a ver, yo creo que este volumen, que lo quería mirar también por aquí, este volumen que maneja de poste bajo, sobre todo Valencia Vásquet, que yo creo que era muy importante a principio de temporada y que conforme ha ido avanzando lo ha ido regulando bastante, a mí me da la sensación de que lo que le falta, sobre todo a Valencia Vásquet, que lo palían muy bien con la entrada de Justin Anderson, es castigadores, o sea, jugadores que sobre la ventaja que se genere, sean élite castigando los espacios. Porque lo que estamos viendo también en Valencia Vásquet es que hay cierta irregularidad en el tiro, importante. Además, jugadores que se supone que venían para eso, Cassius Robertson, por ejemplo, los últimos partidos de Xavi López-Arostegui también, yo creo que han fallado algunos tiros abiertos, Xemio Geleje, los partidos que yo he podido ver esta temporada, sí que me ha gustado el aplomo que tiene y que sí que es un jugador que yo creo que les ayuda ahí. Pero claro, se te junta todo. Si tienes jugadores que tampoco son capaces de generar escenarios de mucha ventaja de calidad y los jugadores que tienen que aprovecharla tampoco son élite en eso, pues claro, es que a partir de ahí se te complica mucho. Porque sí que es verdad que, bueno, la sensación con Valencia Vásquet es que nunca acaban de sacar un tiro totalmente limpio, de que nunca acaban de generar una penetración totalmente limpia, que nunca acaban una continuación. Hay muy poquitas canastas fáciles en el juego de Valencia Vásquet. Ayer más, ¿eh? Ayer más. Pero en general, los partidos que yo he visto, la sensación con ellos es que hay poquitas, muy poquitas canastas rápidas, canastas fáciles. Y todo esto te lo hilo con el hecho de la defensa que se ha ido perdiendo conforme ha ido avanzando la temporada, también te reduce la calidad de tus transiciones. Que yo creo que para ellos es importante. Porque esos son puntos gratis, son puntos de más. Si tú eres capaz de generar 20, 25 puntos en transición en un partido, pues ya tienes mucho ganado. Pero claro, si tú no tienes la defensa que te ayude a generar esos escenarios, pues yo creo que por ahí también se le escapan puntos. Entonces, esa sensación de pesadez, yo se lo achaco a todo esto. Pues bueno, de entrada, que se jugaba mucho a poste bajo, que yo creo que es algo que es complicado, que ya en la etapa, por ejemplo, ya sí que Vichius en el Barça, costó mucho, sobre todo al final. Y yo creo que Valencia, pues con la planteamiento de plantilla que hace Brandon Davis, David Inglis, que son jugadores, que ahí son importantes, o el cuerpo obvio semi-ojeleje también, que puede jugar todas las veces, o Jaime Pradilla. Bueno, pues tienes que tener gente muy decisiva. Porque son normalmente, esas escuelas de poste bajo, son tiros muy punteados, y tiros muy contactados, y que tienes que tener mucha calidad para meterlos. Estábamos hablando un poco de esa defensa, que ha pegado un bajón, un poco la pescadilla que se muerde la cola y que condiciona todo. Bajón en la defensa, tiros en ataque más forzados, lo cual te lleva a no poder correr, no tener esas transiciones. Estamos de acuerdo en que, de una forma u otra, la idea que había en verano para este Valencia Basket, era un juego más dinámico, más de transiciones rápidas. En esa tesitura, ¿ves a Chris Jones como el jugador ideal para este tipo de juego? Bueno, si tu propuesta es intentar correr la pista todo lo posible, lo que hay que ver también es si físicamente le está. Porque es que a mí me da la sensación de que siempre va, no sé si va al 70%, pues que no puede ir a más. Pues que no puede ir a más. Entonces, por condiciones, yo creo que sí. Yo creo que Chris Jones es un jugador que a campo abierto tiene ese punto de primer paso, tiene ese punto de atleticismo también en finalizaciones, tiene capacidad incluso de pararse y poder tirar sobre bote. Yo creo que sí. Ahora, este Chris Jones que está jugando, no sé si son 25, 26 minutos por partido, y que la sensación es que no está jugando a romper la pista, yo no sé si tú propones un esquema, pues esto, un Girona, un Manresa, que también podríamos discutir lo que tú necesitas como equipo y como trabajo llegar hasta allí y que esto que se hace en Manresa o que se hace en Girona se hace con chicos a los que les dicen, no, no, es que la única oportunidad que tenéis de jugar a este máximo nivel y rendir al máximo es hacerlo de esta manera. Y esto es un perfil de jugador joven que viene aquí a ganarse las castañas, que tal. Claro, si tú le haces esta propuesta a según qué perfiles en Valencia Basket, pues igual eso no te lo acepta. Entonces, bueno, a mí me da la impresión de que Chris Jones sí podría hacerlo siempre y cuando le respeten físicamente porque a mí, o sea, está un poco la sensación de que Chris Jones lleva dos, tres años en un estado físico frágil. No sabía deciros lo mejor, como si estuviesen temiendo que en cualquier momento se sobrecargase, se rompiese, no me da la impresión de que esté jugando al 100%. Sí, yo creo que desde los problemas de rodilla del año pasado que tuvo aquí ya en Valencia, desde ahí es como que no se ha llegado a recuperar o no ver a ese Jones de principio de la temporada pasada que sí que se veía con una buena forma física, ¿no? Lo están comentando por aquí en el chat que después de los 80 minutos con Armenia en los dos partidos, es decir, el descanso que le ha tenido ha sido nulo. Entonces, es como que se va acumulando y no llega a estar nunca en el plenitud. ¿Qué pasa? Que luego tienes a Stefan Jovic, que lo que bien has comentado, Stefan Jovic, pues a nivel físico, pues sufre, cuando se juegan dos o tres partidos por semana, sufre mucho y luego un Kevin Pangos que claro, fichaje que debería ser de garantías de rendimiento inmediato no está rindiendo. No sé cómo has visto al Kevin Pangos de ahora y qué podría dar si estuviera bien, pero que ahora mismo no está dando, Marc. Kevin Pangos cuando estaba preparando los partidos de la Copa estaba mirando el porcentaje de triples que estaba teniendo y ahora quería mirar a ver en qué está ahora y claro, es que ahora está en un 21,9%. Bueno, ahora porque creo que los últimos dos partidos aún habían mejorado, pero... Sí, sí. Claro, es un jugador que si no es fiable, me da mucha impresión como lo que le pasa a Conor Frankham siendo Conor Frankham un jugador más explosivo o que ha sido más explosivo. Pero claro, si no mete de fuera, si no puede pisar pintura porque físicamente tampoco está bien, si no puede generar lo que decíamos, esas canastas de calidad, o sea, yo me acuerdo de él en Zenit, él era el sistema ofensivo de ese equipo, un equipo que le pone las cosas muy complicadas al Barça para llegar a la Final Four cuando estaban ahí en las eliminatorias de top 8 y él era el sistema ofensivo, o sea, era una cosa muy exagerada y no necesitaba tampoco una exuberancia física, pero es que ha perdido el punto de acierto, ha perdido el punto de valentía, ha perdido el punto de velocidad, el punto de lectura, claro, esta versión que ha llegado aquí de Kevin Pangos es que, claro, por tamaño en defensa es un problema, por lateralidad en defensa es un problema y en ataque no te está solucionando lo que debería estarte solucionando, el que para mí sería un rol muy parecido al que tiene Sergio Rodríguez en el Real Madrid, sales a pista 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos en el que tu uso es altísimo, o sea, casi todos los balones van a pasar por ti y tú te gestionas allí tu bloqueo directo, pero claro, Sergio Rodríguez está tirando en el bloqueo directo con unos porcentajes muy buenos, está haciendo jugar al equipo, está generando ventajas de calidad, en defensa sigue siendo un problema, pero yo creo que en el diferencial te sale claramente que es beneficio para ti, pero en el caso de Kevin Pangos, este Kevin Pangos que ha llegado, es que es una versión muy desmejorada, muy desmejorada. ¿Tú entendiste que fichásemos a Pangos asumiendo que Pangos no es tampoco el Pangos del Zenit, pero tampoco el Pangos de ahora, ¿vale? Un Pangos al 50%, ¿tú entendiste que fichase Valencia a Pangos y no fichase un cañonero, por ejemplo? Sí que veo muy claro que hay un déficit grande de Valencia básquet en el tiro exterior, también pensaba que una versión, aunque físicamente no estuviese bien de Pangos, incluso te podía apañar al 2 jugando sin balón como espaciador de campo, eso yo sí que pensaba que lo podía hacer, también creo, viendo cómo ha ido todo, no me encaja que caiga y acabe en Tenerife estando la opción que puede haber tenido Valencia, que también puede ser que Panathinaikos diga yo no quiero que vaya a un equipo de Euroliga porque puede ser un potencial rival y tal y cual, que esto también puede ser perfectamente, pero sí, yo creo que era un fichaje que también lo de siempre, a huevos vistos toro, todos lo tenemos muy claro, pero claro, si hubieses arriesgado con un perfil de estos Bomba de Gilead que viene de meter chorro cientos puntos en Gilead o que viene de meter chorro cientos puntos en la liga de Armenia y que dices, bueno, igual sale muy bien, entonces te dirán que hombre, que cómo te la juegas, te juegas la temporada y con un tío que no está aprobado y tal y cual, y el fichaje de Pangos yo creo que si hubiesen sabido, porque yo tampoco, no me da la impresión tampoco que sea un tema exclusivamente físico que se vea a simple vista, es que es un desacierto, es que es un desacierto muy grande, claro, yo no sé tampoco si ese desacierto viene derivado de que tampoco físicamente está bien, de que lo que decíamos antes, que no sacas la misma ventaja y de que pues todo te cuesta mucho más, ahora, a mí lo del tiro es que me sorprende mucho, porque es que estamos hablando de muchas situaciones a pies parados, ya no estamos diciendo solo que es que esté fallando tiro sobre bote, que es todo bueno, pero claro, Pangos siempre había sido un jugador muy fiable tirando después de pase, muy fiable, entonces, yo entiendo que el fichaje va por ahí, de decir, a muy malas, me sirve para tenerlo en el campo acompañando a otro generador, yo entiendo que el fichaje tiene que ir por ahí, ahora claro, esta versión que encima te falla los tiros abiertos, pues entonces, claro, ¿qué quieres? No has fichado nada casi. O incluso peor, porque en defensa te lastra más, que a lo mejor el rendimiento de Martin Hermansson hasta el momento, que sí que podía ser increchendo después de la lesión y tal, pero claro, si al final no atacan y defiende mal, pues claro, el problema que tiene Valencia ahora mismo es muy grande, ¿no? Raúl, no sé si querías decir algo. No, 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 es que me da la sensación que Pangos vino aquí, hizo un entrenamiento de la fonteta y más de uno se echaría las manos a la cabeza y decir, madre de Dios. A ver, sí, porque al final ya también es algo que ya mentalmente en la pista lo ves, ¿no? Un poco, le está contando. Es que tú fíjate más lo que decía, el Pangos del Zenit. Claro, es que todos nos vamos a esa versión de Kevin Pangos, pero había posibilidades de verdad de que no viésemos a ese Kevin Pangos porque ¿cuánto lleva sin jugar Pangos? Pangos, se pasó dos meses sin jugar, el último partido fue el 31 de octubre y que también, Pangos. Pero mirando hacia atrás, temporada anterior en Milán por lesiones se pierde la mitad de los partidos, se pierde más de la mitad. La temporada anterior a fichar por Milán está en la NBA en Cleveland que juega lo que juega y cuando ficha por el CSK al día siguiente Vladimir Putin decide tomar una decisión geopolítica que marca el futuro de Occidente. Nos vamos a la temporada 2021 que es una temporada que queda lejanísima por forma y por tiempo para ver su última temporada normal que fue una temporada absoluta élite que también fue una temporada que ya rizando, rizando y hilando muy fino viene precedida por una temporada en el Barça que estuvo casi en blanco porque cayó a principio de temporada y volvió para la burbuja de Valencia. Claro, es que es un jugador con una dinámica bastante complicada a nivel físico también. Es muy ventajista decir esto ahora. También os digo una cosa, hablamos de Pangos, para mí después de su mejor semana desde que he fichado por Valencia para mí el jueves en Bolonia dentro del desastre que me pareció el partido si tuviera algún motivo para decir venga va he visto algo distinto fue Pangos de verdad no hizo un partidazo ni mucho menos pero no sé a veces los brotes verdes que parece que ver brotes verdes es vender humo que muchas veces sí pero con algo positivo te tienes que quedar porque si no pues te pegas un tiro ¿no? Sí, a ver esperemos que mejore que vaya mejorando así que es verdad que ha salido de titular los dos partidos ¿no? con otro manejador al lado entiendo las intenciones de Momuro en este sentido de meter a Pangos pues desde un inicio con esas dos semanas de descanso que hubo pues un poco meterlo en dinámica porque va a hacer falta lo que queda de temporada no sé Marc ¿qué jugador te ha sorprendido más positivamente dentro de la temporada de Valencia Basket que dijeras no me esperaba este rendimiento pero sí que lo está dando no sé también por ejemplo Inglis no sé si es uno de ellos por venir de la Eurocamp no sé si si tienes alguno en la cabeza yo Daim en Inglis tenía muchas muchas dudas de si con el cambio físico que hay de Eurocamp a Euroliga él podría imponerse al mismo nivel yo creo que le está costando un poco porque yo creo que hay un salto físico muy grande en ataque sobre todo en defensa sí que le he visto bien porque además Inglis también era un poco del club de que había bastante sospecha de que el tío se deja llevar y tal y cual y me parece que al menos en esta primera temporada las formas al menos sí que las está guardando dentro de lo que cabe pero en ataque partidos dominantes que él haya tenido en Euroliga le he visto muy muy poquitos pero es que además en esa falta de confianza de Euroliga yo creo que la está trasladando a Liga Endesa porque en Liga Endesa yo creo que sí que es un jugador que tendría que ser importante para Valencia Básquet porque el año pasado en Gran Canaria es que era prácticamente el mejor jugador jugando de espaldas al lado que había en toda la Liga Endesa a nivel de eficiencia a nivel de puntos por posesión hablamos siempre entonces yo creo que era esperable yo creo que esperaba un poquito más de él a mí el que me está sorprendiendo muy positivamente es Justin Anderson pero por el plus que me parece que le da a una plantilla que creo que le faltaba conectar un poquito más con la grada y tener más allá de que evidentemente en su juego este es un despliegue físico tremendo y que en defensa te ayuda un montón y que bueno el tiro abierto no es exactamente lo suyo pero bueno puede meter y que atacando el aro sí que yo lo estoy viendo muy muy bien creo que además ese punto que tiene de levantar al equipo ese punto que tiene de intentar conectar con la grada ese punto que tiene pues eso de mantener a su equipo y a sus compañeros metidos dentro del partido de un equipo que tiene tanta tendencia de desconectarse como es Valencia yo creo que es una cosa que les va a ir que les va a ir beneficiando mucho creo que es un fichaje que les va a dar más incluso de lo que yo creo que a estrictamente nivel de pista se refiere para mí yo creo que el que pues eso pues por no estar aprobado al máximo nivel y por no estar venía de NBA pero no de ser un jugador ya importante últimamente pero por no estar aprobado al máximo nivel y ver cómo está rindiendo yo creo que es un jugador de Euroliga con todas las letras para mí Justin Anderson que es lo que están diciendo por el chat también que si el que más te sorprende en este caso es un fichaje de final de diciembre también un poco lo que queda del resto de plantilla que ninguno de los fichajes a lo mejor sí que ha elevado ha superado las expectativas en este caso pues estamos hablando así que es verdad que Brandon Davis es un jugador contrastado y se me oye ley también después de sueño en la Virtus en NBA pero sí que falta a lo mejor ese jugador que fichas pues de un perfil de Basketball Champions League o de Eurocamp y que falta por elevar ese listón te comentaba Inglis pero bueno también Ture ahora mismo ni está jugando y está lejos de eso no sé si de excepción podemos hablar a lo mejor de Rivers o no sé si Rivers Rivers yo creo que es muy joven yo creo que se ha encontrado un papelón importante yo creo que es muy complicado en un equipo de Euroliga si tú eres un especialista prácticamente abriendo el campo y vives de los tiros cuando los tiros no entran pues es un problemón es un problemón y este chaval es muy joven yo creo que él puede hacer más cosas que solo estar y jugar abierto pero cuando tu rol es el de ser un jugador que juega abierto y solo toma y castiga ventajas pues con esta edad yo lo veo una cosa bastante complicada de gestionar y me da la impresión de que se le ha comido la confianza completamente la situación de que ha ido a menos y que si ya había destellitos durante el inicio de temporada metía la balona en el suelo alguna situación de transición en defensa tenía cierta intercambiabilidad podía hacer cosas se ha ido esquinando 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 cada vez más y al final pues esto un juego claro un tirador que no mete pues claro cuando lo haces jugar y tienes a Rivers en esa situación tienes a Cassius Robertson en una situación similar claro pues por ahí yo creo que es por donde vienen no las decepciones porque tampoco era un rendimiento esperable de decir es que estos dos la van a romper pues era una incógnita pero yo creo que son los dos jugadores que más lejos están del nivel mínimo que se les podía presuponer para ayudar al equipo Mar perdona Raúl dispara dispara yo quería preguntarte Mar sobre qué balance haces del proyecto de Monbrú al frente de Valencia Basket porque si bien es cierto con la plantilla nos cuesta sacar jugadores que estén rindiendo por encima del nivel real o que se le puede presuponer al final si echamos la vista atrás hay muy pocos jugadores que digamos ostras está mejorado pero y quizá no sea un problema de Monbrú sino que hace bastantes años que han pasado por aquí varios entrenadores en los que nos cuesta recordar jugadores que hayan mejorado su rendimiento Bueno yo creo que a ver Monbrú cuando sale de Bilbao él viene de hacer buenas temporadas con un perfil de plantilla concreto y jugando un baloncesto pues esto concreto muy táctico con poco dejando poquito margen al jugador yo creo que cuando entra en en Valencia Basket él suelta bastante la cuerda y da un poquito más de de libertad yo creo que para esa libertad tienes que acertar mucho en la configuración de plantilla mucho y a mí me da la sensación de que ni la temporada pasada ni esta aunque esta creo que tiene la plantilla tiene más sentido que el año pasado creo que aunque sobre el papel tenía más sentido el rendimiento de los jugadores te vuelve a dejar en una situación en la que no tienes todos los elementos para hacer que el equipo funcione a partir de aquí claro ahora entramos en lo de siempre el entrenador tiene que intentar maximizar aquello con lo que cuenta sobre el papel y con lo que cuenta después sobre la pista entonces ¿puede este Valencia Basket jugar mejor? pues seguramente que puede jugar mejor pues seguramente se pueden restablecer algunos roles o se puede pues esto ir más claramente apostando a con qué te la vas a jugar igual me piño pero yo me lo voy a jugar con esto porque también la sensación un poco es que Valencia Basket no acaba de definirse vemos muchas versiones pero no no ves una identidad de juego no ves un bueno pues nosotros jugamos a esto y a veces sale bien o a veces sale mal no sé qué sé tú ves a Tenerife y sabes a lo que juega tú ves a Manresa y sabes a lo que juega tú ves al Madrid y sabes a lo que juega entonces yo creo que les falta definir esto parece que a principio de temporada pues esto no mucho poste abajo y mucha defensa mucho poste abajo y mucha defensa bueno pues es un camino durante la temporada hemos visto que se intentaba reorientar esa dirección y entonces da la impresión de que te has quedado un poco a medio camino de muchas cosas y ahora mismo no sé exactamente qué es lo que se pretende no sé cuál es decir vale pues vamos a intentar ir por esto porque este tío es un tío dominante ahí y al máximo nivel nos puede rendir pues un día sale uno otro día sale otro otro día tiramos de una cosa otro día tiramos de otra entonces bueno sí que cuesta ver ese puntito de identidad que es lo que te dará si tú eres capaz de mantener tu mejor versión en el máximo nivel pues tienes una buena temporada si a ti te cuesta en eso pues ya hemos visto que esta temporada pues Valencia ha tenido revolcones serios ¿Dom? Volviendo a hemos hablado de muchos jugadores luego volvemos a lo colectivo pero es que no quería que se me pasase porque yo estoy convencido de que hay un jugador de Valencia Basket que es tu jugador favorito porque lo has dicho más de una vez y de otra y de otra y es un jugador que no ha salido el nombre estamos hablando de Víctor Claver ¿Vale? Víctor Claver es un jugador que esta temporada o sea Víctor Claver has llegado a comparar el gusto por Víctor Claver con algo como un sommelier o sea a ti Víctor Claver te gusta mucho ¿Vale? Sí, sí, sí yo era de Víctor Claver cuando se le cuando se vamos cuando en el Barça lo ponían en la en la en la diana porque es que cobraba mucho yo y yo en ese momento yo era de Víctor Claver a ella Sí, sí no, no ser claverista esté bien o mal es mear contra el viento eso es algo innegable pero con Víctor Claver este año nos estamos encontrando en una situación y es que el jugador prácticamente está teniendo un rol residual bastante llamativo ha venido de las ventanas y no viaja a Bolonia y ayer está en convocatoria cumpliendo su condición de cupo pero no juega pero luego lo vemos con la selección que aún en su peor temporada consigue darle rotaciones útiles ¿Tú qué sabes analizar también contextos y tal? ¿Cómo me explicas lo de Víctor Claver en Valencia que quitando unos partidos sueltos al principio no le dé una mínima rotación? Tú que eres un claverista reconocido No, no, o sea ser claverista es de buen gusto y mear contra el viento son las dos cosas o sea yo esto sí que lo tengo claro a ver el tema de Víctor Claver para mí las virtudes que tiene Víctor Claver es que en defensa a día de hoy hablamos de Víctor Claver actual te ofrece una opción de intercambiabilidad muy interesante del 3 al 4 en muchos contextos y que incluso te puede defender exteriores ¿Valencia básquet juega en algún momento defensa de cambios? muy pocos muy, 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 muy muy pocos entonces si tú no vas a plantear en ningún momento esa defensa de cambios o en muy pocos momentos yo creo que Víctor Claver entonces es un perfil que te ayuda menos y que el valor que tiene es que él te va a ayudar en situaciones de rotación que te va a ayudar a hacer el campo pequeño que te va a ayudar en algún momento cada vez menos poder defender alguna situación de uno contra uno suelta no como perro defensivo durante todo el partido pero te puede dar minutos de rotación de calidad y después está si es capaz de meter los tiros abiertos porque en ataque solo te ayuda pues para espaciar el campo entonces no tiene si tú como defensa vas a plantear una situación de bueno pues vamos a intentar ser muy colectivos vamos a intentar ayudarnos mucho vamos a intentar rotar vamos a intentar una defensa de bloqueo directo muy agresiva que nos obligue pues esto a recoger caídas ahí yo creo que Víctor Claver brilla mucho es que yo creo que la defensa de Valencia básquet no plantea eso no plantea eso y en cambio la defensa que usa la selección española de ocupar mucho más espacios intermedios de que todo sea pues esto todos defendemos todo que yo creo que es el sello de Escariolo pues yo creo que ahí te sirve mucho más y yo veo pues que evidentemente si tú vas a optar por defender de la manera que defiende Valencia básquet pues igual Víctor Claver no es el jugador indicado que igual Valencia podría defender de otra manera y aprovechar algunas otras virtudes de jugadores que tienen plantilla pues sí claro pues se podría se podría también plantear de ese modo no sé yo la última temporada que juega Brandon Davis en el Barça su situación bueno la de Milanes a nivel defensivo es perpéndiga pero la última que juega en el Barça también pues bueno pues cuesta entonces yo creo que por ahí vienen muchos de los problemas que tiene Valencia intentar pues eso que las situaciones sean muy encapsuladas y que el 2 contra 2 es un 2 contra 2 intentamos no ayudar mucho y bueno yo creo que el rendimiento ahí pues no no les está acompañando ahora mismo y yo creo que Víctor Claver te ayuda en ese contexto para mí la diferencia es esa que el planteamiento defensivo no es el mismo y que las condiciones que te da ahora mismo Víctor Claver yo creo que te funcionan más en clave selección de las que te funcionan en Valencia Básquet que sí que es verdad que sí que sobre todo más a principio de temporada que en esta temporada pero creo que sí que sí que hace lo de los cambios sobre todo muchas veces hemos visto que Harper se queda con con el pivot cosas de estas pero ahí Claver sí que ha sido muy importante pero es que sí que estamos viendo que esa defensa no está funcionando igual o no se está utilizando como si se estaba utilizando y ahí Claver ahora mismo no tiene no está teniendo minutos ni tampoco en ataques se está viendo ese Claver que sí que ha sido importante pues desde la esquina o desde en ataque y luego en defensa pues siempre te aportaba desde el 3 al 4 ¿qué crees que podría mejorar en ese sentido ahí en Mumbru en cuanto a defensas o con el equipo que tiene qué podría qué podría hacer siendo pues eso entrenador estaría yo entrenando un equipo si supiese tanto estaría yo entrenando algún equipo y no comentando por la tele a ver creo que la baja de Toure les hace mucho daño porque es un jugador que venía especialmente o prácticamente pensado para eso para ser un bastión a nivel defensivo y darte ese punto de equilibrio y darte esas votaciones con Brandon Davis yo creo que con su baja se te descompensa mucho las opciones que puedas tener de defensa porque Brandon Davis por ejemplo es un jugador que tiene muchísima movilidad pero también tiene mucha precipitación también es un jugador que le gusta mucho ir al robo que le gusta mucho ir al tapón y que se descuida con cierta facilidad para Dilla yo lo veo más académico pero le falta ese punto pues que te da la edad que es el punto ese de picardía el punto ese de tener descaro y conocer el juego y de con menos pasos hacer más movimiento y claro después Damien Inglis se te queda un poco un poco pequeño para poder defender bien ahí me gusta mucho el planteamiento que hace que hace con Semio Geley que yo creo que es un jugador que hay que intentar mantener sí o sí porque te da vas a encontrar muy pocos perfiles como el suyo a nivel de esto de 3-4 que puede intercambiar y que físicamente te aguanta lo que le tires y la entrada de Justin Anderson yo creo que también es en ese perfil entonces bueno es que poco más pueden hacer en ese sentido o pulir un poquito más el tema de las rotaciones segundas ayudas que yo creo que también están yendo un poquito lentos lentos ahí pero yo creo que también Valencia es un equipo que prioriza mucho no encajar de fuera y intentan rotar un poquito menos claro yo todo eso pues como perlas que voy viendo de lo que voy sacando cuando yo veo un partido de Valencia que claro si yo tuviese solución para todo eso pues lo que os digo entonces esta ella no comentaría por la charla de otras cosas me dedicaría a la consultoría Raúl ¿Don? No yendo un poco al partido del jueves contra el Barça que es un partido que para Valencia es un partido importantísimo a nivel de opciones de Euroliga y viene un Barça que bueno que estrena bueno que acaba de ganar a Ricky Rubio un Barça que en mi opinión viene de hacer una copa bastante buena no la ganó pero creo que hizo una copa al alza y queríamos un poco comentar la prioridad del partido vosotros como lo veis ¿quién se atreve? A ver está complicado porque al final la racha de Valencia y también en casa en Euroliga está siendo complicada ¿no? y el Barça pues al final está donde está la clasificación y es uno de los de los equipos más pues más en forma de Europa ¿no? con mejores resultados y a mí me preocupa el que Valencia esté a lo mejor compitiendo durante primer, segundo, cuarto pero que se caiga el equipo pues a lo mejor tras el descanso ¿no? y que no sean capaces de encontrar un ritmo ofensivo o que en defensa puedan puedan estar al 100% ¿no? entonces temo que que Valencia caiga un poco de pues como otros partidos ¿no? de 10 de 15 puntos que no hayan alternativas a lo que está sucediendo en partido y que una derrota en casa con lo poco que queda pues pues puede suponer el el casi despedirte del play-in no no de forma matemática pero sí con malas sensaciones ¿no? Raúl Yo es que iba a decir que era más un acto de fe ir a la fonteta el el juez o sea que se entienda ¿eh? pero creo que tiene tenemos que ver un Valencia-Basquet muy distinto si pensamos o sea para ser optimistas ¿no? de cara a ese partido no sé a mí me cuesta creer que que vayamos a ver una imagen tan 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 distinta pero es que vuelvo a lo que llevamos diciendo durante toda la temporada el equipo sí juega muy mal y ha tenido partidos lantescos pero es que también ha sido capaz de sacar otros sí que es cierto que este Barça ahora viene en un buen momento de forma Billy viene de hacer una jornada en la en la ligandesa brutal Besseli está en un buen momento Valencia-Basquet sin Touré que como decía Marc al final parece que no es una baja muy importante en cuanto a a lo que solemos asociar el papel que puede tener Touré para el equipo pero es que defensivamente y dar el relevo ser capaz de dar un relevo a Brandon Davis de más o menos calidad pues hace que que el equipo lo note y al final los momentos en los que Brandon Davis no está en pista pues vas a tener que colocar a un jugador que va a estar en inferioridad física ya sea Inglis Revers o Pradilla y eso al final pues ahí el Barça ya tiene ya encontrado la ventaja únicamente con los jugadores que están en pista no sé es que siento no ser capaz de dar un pronóstico o un análisis más certero pero es que no tengo ni idea de lo que voy a ver el jueves pero sí que es cierto que no voy tampoco con muy ilusionado a ese partido Marc ¿cómo ves el partido y también el momento de forma del Barça para la Forteta el jueves? Bueno yo creo que es un partido que evidentemente te lo va a definir mucho el choque de los interiores porque yo creo que la temporada del Barça de momento se ha definido por eso cuando han encontrado rivales que eran en busca de las cosquillas se los han encontrado a Virgernán Gómez yo creo que les condiciona mucho a la hora de derrotar y a la incomodidad que tiene Vili para estar en pista hay que ver también cómo llega Riqui Rubio que pues bueno irá cogiendo también ritmo durante las semanas y yo creo que será un factor muy importante en la temporada del Barça y tendrá que pensar Valencia Basket pues bueno cómo gestiona la diferencia física que tiene en la posición de uno sobre todo porque al final el Barça plantea este equipo XXL en el que todo el mundo hace un poco de todo en defensa cuando han estado bien colectivamente sobre todo cuando está Veseli te ponen muchos problemas para notar y sí que es verdad que los partidos que han tenido con Valencia han dado el Barça sensación de fragilidad en situaciones de poste bajo que yo creo que a ellos les puede venir bien para intentar atacarlo sobre todo en la posición de cuatro un Inglis contra Xavari Parker por ejemplo yo creo que es un buen emparejamiento para Inglis por ejemplo entonces yo creo que los puntos de Valencia Basket pues pasan por ahí sobre todo ser valientes y entender que el Barça también tiene sus puntos débiles y intentar atacarlos y después en defensa pues tener ese ese punto colectivo porque en el uno contra uno yo creo que les va a costar les va a costar mucho hacerlo de manera o sea a nivel defensivo si intentan hacer cada uno la guerra por su cuenta yo creo que tienen muy pocos emparejamientos favorables por no decir casi ninguno bueno a lo mejor Jones pero también pues tiene Satoransky que al final también también está ahí y en el dos contra dos pues también es complicado junto con Vesely ¿no? Yo mira para el jueves voy a salirme un poco de vuestra tónica yo dentro de la dificultad del partido es un partido muy difícil y dentro del momento del equipo que no me arroja ninguna garantía yo tengo motivos para el optimismo el jueves o sea primero quiero creer que el equipo sabe lo importante que es el partido del jueves porque en caso de derrota te pondrías 13-15 y de las seis jornadas restantes te quedan dos en casa te quedarían dos en casa y luego te quedan cuatro salidas muy complicadas entonces creo que es un partido que por calendario es un partido muy muy importante y luego la realidad es que Valencia Basket contra el Barça los tres partidos que hemos visto hemos visto un buen Valencia Basket hemos visto un Valencia Basket cómodo un Valencia Basket que ha sabido encontrar su juego que en todos los partidos contra el Barça ha estado menos de 80 puntos que ha ido sobre todo al ritmo que que le beneficia a Valencia Basket que creo que ha sabido encontrar bien sus ventajas en el juego interior de hecho hace un mes estábamos prácticamente voy a decir una expresión burda pero estábamos muy muy eufóricos por la victoria en el Palau Vino Pradilla que emparejado con Bilierna Gómez le hizo daño al juego interior del Barça y yo creo que su motivo es para viendo el precedente de la temporada y viendo lo que se juega a Valencia yo sí que quiero creer que aun con todo sea un partido positivo para el equipo porque creo que de verdad el jueves es un partido que aunque pueda parecer muy catastrofista la temporada es larga todo puede pasar es uno de los últimos trenes a llegar a lo del play-in porque si no lo que te viene luego es muy complicado y tampoco seré yo el que salga diciendo se acabó la temporada el jueves si se pierde nada pero creo que hay que ser conscientes de lo que hay para luego para que los lloros no lleguen luego así que yo creo que es un partido que acojo con ganas y además también el aliciente de igual poder ver a Ricky Rubio en directo Marc tú ¿qué encaje ves que puede tener Ricky Rubio en el Barça? un Barça sobre la mano y un Ricky Rubio volviendo yo creo que la primera rotación que hacen en Euroliga es que les da cuatro balones abiertos a jugadores del Barça son un grupo de Abrines dos de Oscar da Silva y yo no recuerdo qué jugador pero son abiertos absolutamente entonces sabes que es un desahogo descomunal o sea es un desahogo descomunal lo que les puede plantear porque uno de los problemas que tenía el Barça precisamente en el 1 es esa falta de dirección que habíamos visto con Tomás Sadoransky por ejemplo y que ahora y que precisamente Billy el hecho que decíamos antes de los diferenciales pues Billy es un jugador que en la selección española te metía 24 y te costaba 18 pues es un para ti la temporada de Billy en el Barça al inicio era pues te mete 10 y te cuesta 16 entonces ya no es igual el tema yo creo que el perfil de Ricky es un jugador que te puede activar pues esto la carta es como sumar como si ficharas un jugador y medio y conforme avancen las semanas yo creo que también veremos una versión mejor y más sólida en el tiempo que esto es una cuestión pues de que vaya cogiendo ritmo y tenga mejores sensaciones competitivas y yo creo que el tema de la notación es lo último que va a llegar pero la rotación que da dando 4 balones a tíos abiertos en las esquinas es que esto no es habitual y para mí el tema de Ricky a poco que esté bien es un jugador que le sube mucho el techo al Barça un jugador que creo que ya hemos hablado siempre vamos son maravillas de él a nivel de juego son en estadísticas juego 11 minutillos contra Mónaco no jugó este en 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 ACB no sé supongo que es para resguardarlo no sé Mark si si lo sabes pero sí que sería para pues eso dejarlo sí es una cuestión de cargas es una cuestión de cargas de que bueno eso lleva su su tiempo y supongo que se lo quieren guardar para para donde van muy muy exigidos que pinta que es Euroliga porque es que ya vuelven a estar a una o dos derrotas del del grupo este de de las ocho o nueve derrotas y no sé si pues de cara a Euroliga como ves la Euroliga y que que equipos estás viendo más fuerte o como ves la Euroliga de cara al tramo final de la liga regular bueno yo creo que Panathinaico ha pegado el paso adelante que se suponía que iba a dar en principio de temporada pero para ser un equipo nuevo pues les ha costado un poquito más pero que que ya está ahí me da la impresión de que a la Virtus le va a costar el tramo final de temporada creo que va a sufrir ahí porque yo creo que su juego no le va a dar cuando todo el mundo se ponga ya con el cuchillo entre los dientes creo y bueno pues el Madrid evidentemente líder destacado y supongo que es lo que se interesa también que son las opciones de play-in aquello va a estar muy complicado va a estar muy complicado miraba antes de hablar con vosotros también el calendario de Valencia Básquet y lo decía lo decía antes Dom o sea hay que sacar partidos que sobre el papel igual no hay que sacarlos y esto cuando quedan pocas jornadas sí que es verdad que tienes el factor de la presión también para los otros equipos que te puede jugar a favor los nervios etcétera etcétera pero pero está está difícil está muy caro y también creo que la situación anímica de este equipo sabiendo todo lo que se juegan y sabiendo que prácticamente estás jugando esta temporada y la que viene bueno bueno es un papelón es un papelón no quisiera yo estar en el pellejo del staff yo Mark para cerrar un poco te quería hacer una pregunta y es aquí en este programa ahora mismo somos un poco catastrofistas porque bueno catastrofistas nosotros y yo creo que con todo el entorno porque vemos que con el Valencia Básquet del último mes mes y medio vemos muy 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 complicado que el equipo pueda meterse en el play-in y acabar la CB bien qué clave ves tú una clave porque al final en marzo solo tienes para trabajar una clave o dos en la que deba mejorar el equipo para ser un equipo competitivo en el tramo final de temporada yo creo que necesitan más puntos gratis o sea yo creo que necesitan sumar más situaciones de transición porque en el 5 contra 5 es muy complicado y necesitas tener jugadores muy dominantes para poderlo tirar adelante con el volumen de 5 contra 5 que está jugando Valencia Básquet en Euroliga y van a necesitar esto o sea pero que las transiciones de nuevo o sea te las ganas atrás sobre todo te las ganas atrás y con los detallitos en los primeros dos segundos desde que has robado el valor lo has recuperado te han metido canasta ahí se define si tú vas a tener una transición o no y yo le metería muchísimo foco a eso porque al final yo creo que es lo que te lleva que es muy fácil decirlo y en el alto nivel es muy complicado hacerlo porque todos los equipos y os garantizo que esto es así todos intentan atacar en los primeros ocho segundos o sea si puede meter canasta en los primeros ocho segundos nadie se lía a hacer bloqueos ni a hacer nada pero bueno a mí me da la impresión de que por ahí puede ser la manera que menos exige por parte de tener un talento especial de esto que vale pues mucho dinero Sí Raúl Marc mojate lo va a conseguir esto ya es casi futurología hombre yo por vosotros espero espero que lo haga fácil no lo tiene fácil no lo tiene claro o sea mis mejores deseos pero tan manos al visto Marc eso ha sonado que ni de coña no no creamos el juego del programa el tema ahora quería ver exactamente cómo está la clasificación porque esto va de semana a semana no la mire y esto es para hablar con un poquito más de criterio vamos a ver a ver tenéis detrás a Partizan bueno buen equipo con el que acompañarte último partido el Bayern está contra Partizan allí sí sí hay alguno hay alguno por cierto que ya se sacan los vuelos a Belgrado para esos días claro o sea te vas a pegar con Partizan Bayern Maccabi Baskonia que está en momento malo y Fenerbahce yo creo que ya se va mucho de esto o sea el bloque es este es Baskonia Maccabi Valencia o Partizan y Bayern estos yo creo que son los tres que tal a expensas de que se pueda reenganchar ahí Milano que también tiene una muy buena plantilla es que tampoco sería extraño que ganasen 6 por 6 seguidos y Fenerbahce está en buena racha con 6-4 en los últimos 10 partidos y Zergiris que ha resucitado contra Inchieri un poco tarde a lo mejor pero sí que bueno ahí está es que están a dos partidos de Valencia ni tampoco descartes al F que también está en 11 y a ver F este año es una charanga de las que tocan falla pero 10 puntos F tiene puntos no me jodáis o sea el problema es que tiene más puntos en contra pero es un equipo con puntos es verdad es verdad veremos veremos el final de temporada no sé si Raúl tienes algo algo que comentar para cerrar bueno yo habíamos anunciado que íbamos a a decir algo una sorpresa una sorpresa pero bueno básicamente que volvemos a sortear algo y es que tenemos una camiseta de Valencia Basket por sortear que es la tercera equipación la blanca momentos pan mal pero bueno oye adelante adelante esto es así se sorteará hay que comer hay que bueno tampoco comemos esto es mal menos mal podemos comer de vaso sí desde hoy hasta el próximo 25 lunes 25 que haremos programa en directo hay de plazo para participar en el sorteo de esta camiseta que será entre los suscriptores de Twitch así que ya tardáis ya tenéis la excusa los que se han suscrito hoy incluso la semana pasada también entran te has suscrito tú Borja y también creo que Esteban Rodrigo y no sé si alguien más entonces esos ya entran esos porque sí ya entran pero bueno invitados queráis todos a participar y nada el momento spam bueno ahora lo pondremos por Twitter redes sociales y tal pero el momento spam acaba aquí eso es y ya para finalizar como veis bueno quién va a ganar el Valencia o el Barça claro hay que cerrar es la porra no hemos hablado de que es obrado Valencia Basket el partido de ACB pero bueno porque lo acabas de mirar en Google no 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 lo tengo lo tengo visto hombre como lo veis va Raúl yo lo a ver ya he dicho que lo veía negro pero bueno no sé nada yo voy a decir 2-0 esta semana porque soy un hombre de fe y por eso tengo un amigo que trabaja en la 8 Mediterránea 2-0 1-1 yo digo 1-1 yo digo 1-1 también pero ¿cuál se pierde? pierde Euroliga vale 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 y Marc no sé cómo lo ves yo yo populismo yo 2-0 yo he venido a jugar yo he venido a poner los juegos al programa has venido a hacer amigos hoy Marc claro yo 2-0 y que os vaya os hace mucha más falta a vosotros la victoria yo creo que al Barça aunque ya os digo que si se le empiezan a apretar las cosas también pues bueno vamos a ver porque aquí en Barcelona la gente se pone nerviosa de risa y ahora también le hace falta le hace falta porque está ahí está ahí luchando por el censo el partido que pierden ayer es es de los que duelen es es de los que como en la jornada 32 estés con el agua al cuello te acuerdas pero te acuerdas bien y viendo como está la CB que está ese grupo del 15 al 18 tan apretado es de las que se van a acordar yo no estoy preparado o sea si Moncho Fernández desciende yo no estoy preparado para eso no me lo quiero imaginar la retirada de Claver y Moncho en la misma temporada puede ser dramático Moncho es un superviviente yo creo que sí yo creo que sí hay otros candidatos en bajar antes que Moncho pero bueno también con los fichajes de Estrelnix y Tima que bueno supongo que revitalizarán al equipo Marc muchas gracias por haber estado con nosotros ha sido un verdadero placer y esperemos verte por redes y que vengas otro programa más por aquí muy agradecido por la invitación me lo he pasado muy bien y ya podéis contar que si me queréis por aquí intentaré volver Raúl Dom como siempre un placer jueves partido en La Fonteta y nos vemos la semana que viene recordad suscribiros que este grupo de gente tiene que comer o beber depende un bocadillo una tortilla de patata con agioli y ya está no pedimos más complementos hasta la semana que viene chao chao chao